Música Vuela, 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 palomita, vuela, 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 vuela pa' la cumbre Vuela, 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 palomita, vuela, 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 vuela pa' la cumbre Yo soy con, soy como los agueros llegando, llegando y poniendo lumbre Yo soy con, soy como los agueros llegando, llegando y poniendo lumbre Y a la ti, 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 a la ti Vamos, palomita Eso, marcado Música La paloma, la paloma que me quiera ha de ser, ha de ser de las moradas Para que, para que me esté queriendo todita, todita las madrugadas Para que, para que me esté queriendo todita, todita las madrugadas Y a la ti, 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 a la ti Vamos, compa Que no se siente frío, vamos La paloma, la paloma y el palomo se fueron, se fueron los dos a misa La paloma, la paloma y el palomo se fueron, se fueron los dos a misa La paloma resa y resa y el palom, que palomo risa y risa. La paloma resa y resa y el palom, que palomo risa y risa. Y a la tí, a la tiranana, y a la tí, a la tiranana, y vamos a acabar. y aquí se acaban cantando los versos, los versos del palomito y aquí se acaban cantando los versos, los versos del palomito y a la ti, a la ti, la na 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 y a la ti, a la ti, la na na na